Ah, mira, mira, sos que... No vi, sí. Yo no cojí, sí, no va, no. No vi, sos tarado, sos, no vi nada. No, trampa, por favor. Como estén en la cámara, ahí va, tiene uno vea el otro, a ver... A ver, a ver, perfecto. Y ahora sí que escondelo, para que no vea nada, porque es un tramposo. No, estás loco. Eh... Arrancá. Arrancó, eh... Es de los rompehuegos. Arrancó, eh...